Como debe ser, con Fernando Castillo Errarte. Los comentarios expresados en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. El sector de la población más expuesto. Los saluda Fernando Castillo Errarte. Cuando las personas mayores hablamos de política, de izquierda, de socialismo y oportunismo, los jóvenes entre 18 y 30 años de edad piensan que somos muy intensos y probablemente tengan razón, pero es por lo que hemos vivido. Porque hemos visto de qué son capaces estos grupos de rebeldes resentidos para llegar al poder. Cuando comenzó la guerrilla en 1960, se suponía que un grupo de militares jóvenes se rebelaba contra el gobierno del general e ingeniero Miguel Hidígor Asfuentes. El general Hidígor Asfuentes fue derrocado y tomó posesión como jefe de gobierno del coronel Enrique Peralta Azurdia. Luego vinieron varios gobiernos electos por el pueblo, pero la guerrilla no depuso las armas. O sea que solo fue un pretexto para desestabilizar el país y querer llegar al poder por la fuerza. La guerrilla fue derrotada en el campo de batalla por el ejército de Guatemala. Pero fueron 36 años de guerra interna. Y los que realmente amamos a Guatemala fuimos a la guerra como voluntarios. A pelear por nuestro país. A apoyar al ejército. Porque esta no era la guerra del ejército, sino la guerra de los guatemaltecos contra el marxismo. Participamos haciendo lo que sabíamos hacer, en mi caso pilotear un avión. Ante esta realidad, el general Ríos Montt nos agrupó en un comando especial del ejército que se llamó Reserva de la Fuerza Aérea. En las áreas de combate se veían casas quemadas, cosechas destruidas, vehículos quemados, paredes en las viviendas pintadas con arengas socialistas, marxistas, leninistas, en ataque contra el capital y contra las personas que no los apoyaban. Trasladamos niños, mujeres y ancianos a los refugios, porque ya no podían vivir en sus comunidades. Porque la guerrilla los mataba si no colaboraban con ellos. Ustedes hubieran visto las caras de desesperación y al mismo tiempo de agradecimiento cuando los subíamos a los aviones y helicópteros, sabiendo que dejaban atrás todos sus saberes, por culpa de los terroristas y sus ambiciones de poder. Apoyados por Fidel Castro, el Che Guevara y los países nórdicos, Noruega, Suecia, Holanda, no creen que es suficiente razón para ser intensos. No digamos aquellas personas que perdieron la vida de familiares en manos de la guerrilla asesina. Es por eso que ustedes, que son el futuro de Guatemala, deben entender que los socialistas, populistas e izquierdistas no descansan, solo cambian su tipo de lucha. Su lema es la negociación estregua y no rendición. Prueba de eso es que después de firmada la paz, iniciaron una persecución contra los militares, llegando al colmo de querer tipificar un genocidio que no existió ni se dio. Y quisieron condenar al general Efraín Ríos Montt por genocidio con la colaboración de una juez corrupta que simpatiza con el socialismo. Pero afortunadamente la sentencia se anuló. De eso son capaces y de mucho más. En otros países, al no poderse reelegir, los presidentes eligen a sus esposas para no soltar el poder. Tal es el caso de Argentina con los esposos Kirchner. En Nicaragua los Ortega. Y ahora en Honduras, después de valerse de todo, lo hace Zelaya. No es que seamos intensos, jóvenes. Es que queremos que vean la realidad. Ustedes son bombardeados con información falsa por los grupos de izquierda. Y los quieren volver pacifistas para que no luchen por su país. Hace algunos años comenzaron con el bullying. Para que ustedes, en lugar de defenderse, sean tolerantes. Es un mensaje subliminal. Cuando todos sabemos que hay problemas que solo se solucionan con un par de trompadas, hombre. Pero además los atacan con la diversidad sexual que va en la misma dirección. O son hombres o son mujeres. Pero indecisión no hay. Y a la naturaleza lo decidió con sus órganos sexuales. En el Congreso tenemos de diputado de uno de esos partidos oportunistas retrógrados integrados por resentidos sociales inútiles a un eunuco. Y no se vayan a buscar al diccionario. Eso en buen castellano quiere decir maricón. ¿Han visto el ridículo que hace con sus caprichos de histerismo y sus gritos que más parece que tiene un grado de locura? ¿Quieren ser así ustedes? ¿Mita, mitad? Por favor, no pongan oídos a esos perversos que por llegar al poder hacen cualquier cosa. Inclusive arruinarles la vida y su futuro a ustedes si les ponen oídos. Muchas gracias. Como debe ser. Con Fernando Castillo Herrarte. Los comentarios expresados en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante.